Hasta Calamocha nos vamos con María Laoz, que está muy cerquita de esa cesta. María Laoz, muy buenos días. Que nos coja boleto. Muy buenos días desde lo alto del tejado del restaurante Mariano de Calamocha, conocido en el mundo entero por sortear las cestas de Navidad más escandalosas. Tanto es así que este año no les cabía en el interior del restaurante y han tenido que sacarlo fuera. Este coche solo es parte de esa gran cesta. En el interior hay otro más, hay un viaje a Nueva York, un sueldo de mil euros durante tres años. Muchísimas cosas. La cesta está valorada en 230.000 euros. En unos minutos les enseñamos todo el contenido de esta gran cesta. Yo os cojo un boleto. Hola, el coche directamente es para mí. ¿No habéis visto lo bien que me queda? Bueno, Carmen Ro, que no venga a Calamocha, que no os preocupéis, que yo os llevo boletos para todo el programa. Esto es más que una cesta, es que te toque la lotería de Navidad. Estamos, como decíais, en el restaurante Mariano de Calamocha, donde cada año se superan con el sorteo de esta cesta. No es una cesta lo que nos imaginamos como una cesta de Navidad. Es todo esto. Todo esto y más, porque hay cosas que no se ven. Vamos a hablar con el propietario, con uno de los socios de este restaurante, Mariano Sanz. Muy buenos días. Hola, buenos días. 35 años sorteando cestas. Este año os habéis pasado. Hombre, yo creo que pasaron, no. Hacemos lo que nos pide el cliente, llevamos la ilusión que lleva el cliente y cuando más quisimos, más luchamos y nos gusta estar con vosotros porque se lo merecen todo. Mariano, vamos a hacer un breve repaso de algunas de las cosas que lleva esta cesta. Mira, un coche, no, dos coches. Bueno, el coche, el Mini, el Biplaza, el Mini Cooper Biplaza, que es una pasada de coche. Luego tenemos el coche de arriba, el Kuga de la Ford. Que lo tiene en el tejado. Está en el tejado, lo que había dentro. El coche al tejado. El coche al tejado, que es un buen reclamo. Una moto. Una moto, una BMW, la 1000RR, que es una pasada, que pasa hasta la de los guardias. Y qué más tenemos, medio lingote de oro valorado en 20.000 euros. Yo me quedo también con estos 5.000 euros en lotería de Navidad con todas las participaciones. Sí, tenemos todas las terminaciones de Navidad, tenemos todas las terminaciones del niño y queremos que a uno de vosotros que os toque, que cojáis algo que yo creo que nos tocará. Este año nos tocará. Ha dicho a uno de nosotros, o sea, eso es ser fiel porque nos va a tocar a uno. Me refiero al cliente, al cliente. Es que viene muchísima gente, no solo de Aragón, sino de toda España, a comprar boletos a este restaurante, a Calamocha. Oye, han venido del puerto de Valencia, han venido de Almería, de Granada, de Sevilla, de toda parte del norte, de Torrioja, de todas las partes. De Zaragoza un montón. Y si hay alguien que no puede venir hasta aquí, pues Mariano se lo manda por mensajería. Así que no se preocupen que la gente también está preocupada. ¿Todavía quedan boletos? La verdad es que quedan boletos, no muchos, porque se han vendido un 60%, se han hecho más boletos para que haya para toda gente, porque si no en cuatro o cinco días se acababan y queremos que participéis todos y estar con vosotros y os portéis de cine. Yo doy las gracias a todos, clientes, choferes y todos. Muchas gracias. ¿Qué reclamo tiene esta cesta? Que a mí me han encargado boletos todo el programa para que lleve hasta allí y lo voy a hacer. Pero es que tiene muchísimas cosas. Bueno, también hay que añadir que hay nueve cestas más para los números que se acerquen, porque esto se sorteará con el sorteo de Navidad. Sí, con el sorteo de Navidad y lleva para los cuatro anteriores y cinco posteriores, llevan nueve cestas más con productos de Aragón. Y luego ya toda la lotería, la misma lotería que jugamos para la cesta grande, para las pequeñas también. Son pequeñas, pero no son tan pequeñas. Es que esta es demasiado grande. Demasiado grande. Y la otra presumimos de todos nuestros productos de Aragón. Estos jamones, esos quesos, esa retracía, todos los productos nuestros típicos que vale la pena probarlos. Pues muchas gracias, Mariano. Vamos a hablar con alguna de estos clientes que se han acercado hasta aquí, como son muchos todos los días, para comprar boletos. Este señor es que lleva muchísimos. ¿Cuántos ha comprado usted? 50 boletos. 50. ¿Para quién? Para gente... Pues para los amigos, compañeros de trabajo, para la familia, la gente de todos que me conocen, pues... Todos quieren. Claro, cuando pasa Calamocha, coge boletos de la cesta, pues ahí estoy y les hago ese... ¿Es el primer año que compra? No, no. Llevo muchos años comprando ya. Dos años que saca la cesta, ya lleva pues lo menos unos 14 años o 15, llevar haciendo la cesta y la vamos cogiendo. Pues tiene muchas posibilidades de que les toque, pero nosotros también, que hemos comprado, y si aún no tienen, pues acérquense hasta este restaurante de Calamocha y compren un boleto, dos o los que quieran que todavía quedan, y llévense esta fantástica cesta, por llamarlo de alguna manera.